Muy buenos días, familias, Valger, Salam Aleikum ¿Qué tal, familia? Por fin es mi día libre, hoy no trabajo Uff, se le doy la vuelta a la persiana Familia, hoy es 26 de diciembre ¿Qué quiere decir? Que aquí en Cataluña, en mi ciudad, es festivo, San Esteban Cualquier día es bueno para coger una fiesta Y coincide con mi día libre Coincide con mi día libre ¿Qué cariño? ¿Qué quieres salir? Pero es que tienes unos pelos atacados de levantar, Nora Nos acabamos de levantar No, bueno, hace un rato, Nora es la que se acaba de levantar Yo ya he organizado la ropa Voy a poner una lavadora La verdad que este fin de semana he lavado un montón Y aún así tengo ropa Los niños no están aquí porque Adrián trabaja Y Adam se ha ido con su padre estos días festivos Y que he aprovechado yo a hacer familia Ahora os explico He aprovechado a vaciar Mirá, me tengo comiendo Desordenado Tengo su mano Hoy relajada He aprovechado Ayer, antes de irme a trabajar Aproveché para vaciar la cama de Adam O sea, le puse Él antes de irse Perdón, ¿eh? Por el movimiento Él antes de irse Pues quitó el nórdico Quitó las sábanas Todo para lavar Y dejó el colchón así pues al aire ¿Y qué pasa? Pues yo Ayer, antes de irme a trabajar A la última hora Me da por entrar a su dormitorio Digo, mira, le voy a hacer la cama ¿Qué pasa? Me da por levantar el colchón Para remeter Porque yo en los colchones Pongo protector Y luego la sábana Siempre, toda la vida Son manías Pues pongo el protector Pero levanto el colchón Para engancharlo bien Por los laterales ¿Cuál es mi sorpresa? Que debajo de la cama Ellos tienen cajas de zapatos Cajas de... Cajas de todo Y había una de polvo O sea, ¡ay! Porque no lo he hecho todo ¡Buenos días! Es Vangel Mira qué colorete Desde que recién levanta Familia, que hay una de mierda Debajo de la cama de Adam Hablando claro y pronto Que voy a coger el aspirador Super mega ultra potente El que tengo El de AEG Me lo voy a subir para arriba Que lo tengo que guardar en el cuartito Y voy a meterme debajo de esa cama Y voy a limpiarlo bien Voy a aprovechar que no están Que está la habitación despejada Y... Hacer una limpieza bien a fondo Y diréis Mati, es festivo, hija Llevas días trabajados ¿Te vas a poner a hacer eso? Sí, familias Ahora o nunca Y comenzamos nuestro día Voy a poner una lavadora Aunque hoy es lunes Pero festivo No es Bueno, dicen que el fin de semana Es más barata, ¿no? Pero bueno, yo no miro eso Yo miro Cuando tengo un montón de ropa Pues la tengo que poner ¡Distala, melicón! ¿Qué? Mirad el collar que lleva De pedrería De piedras ¿Eh? ¡Qué collar! A ver, collar ¡Oy, qué chulo! ¿Tú sabes que tengo los pendientes también? Sí ¿Te doy los pendientes? No ¿Se levanta con unos pelos? ¿Sabéis como las nubes de algodón de la feria? Esa es tan grande Pues la parte de atrás del pelo lo tiene igual Y no me deja hacer una cola Hoy que os enseña el collar de esmeralde rubis Mirad, qué bonito ¿Vamos a enseñar a la familia? A ver Tengo los pendientes, Nora También te los doy Mirad Familia, vamos a comenzar nuestro día Nuestro otro vlog más Hasta final de año Y le voy a preparar un vasito de leche a Nora Que ya no desayuna, familia Y comenzamos Nuestro Día Familia Estoy esperando Y la Nora Mirad ¿Por qué te escondes? ¿Eh? ¿Por qué te escondes? ¿Te da miedo el aspirador? No le gusta el aspirador, familia, Nora Me dice Ya está Ya está ¿Qué has hecho? ¿Qué? Y esta es la duración de que has hecho de los niños ¿Veis que le he hecho la cama? Que hay muy poca luz Pero todo esto va debajo de la cama Y me falta vaciarlo todo y limpiarlo bien con el trapito Y pasar bien en el aspirador ¡Eh! ¡No, no, no! Eso no se toca Y pasar bien el aspirador por aquí Nora, no, no Y mi hijo dice Mamá, es que todos estos son trastos tuyos Tienes razón, pobre La escalera de la litera ¡Ay, no, 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 no Suelta, suelta No te se ocurra coger esto No, soy yo fuerte ¿Tú eres fuerte? Sí, pero no lo toques Se te cae el suelo y me rompe la rachuela Y aparte el daño que te puedes hacer La escalera de la litera, familia Una parte de la cuna Una baranda que tengo ahí Uy, si no se ve nada Bueno, que hay muchos trastos, familia, aquí, pobre Y esto tengo que hacer limpieza Y lo que no valga a la basura Ya está No, 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 no Nora, esto se te puede caer en el pie Y te lo puedes romper Sal de aquí Venga, sal, cierra, cierra Ahora vendré Estoy haciendo primero mi cuarto Venga, no Esta, no Porque si no Se puede hacer daño Esta no Bueno, mirad Cuando os digo polvo No os engaño Es polvo Este es el cajón Que va debajo de la cuna de Nora Que no sé qué pasa Pero se caía Entonces lo quite Y aquí pues había mierdas varias Que lo he puesto ordenadito En esta caja Espera, Nora Vale, pues ahora voy a aspirar bien todo esto Con el super mega ultra aspirador Y le paso el trapito este seco Y ya está Y intentaré O quitarlo debajo de la cama O no sé Pero hay algo más debajo de la cama Sí, hay una caja de calón Otra pesa Y creo que ya está Ah, no Hay otra cosa Hay más cosas Y esto también Lo voy a retirar todo Y voy a pasar el aspirador Por aquí, familia Sí, voy a aprovechar Ya que no están Porque esto No lo van a hacer ellos No lo van a hacer ¡Qué mala vida! ¡Aspirador! Ah, aquí no ha pasado nada Bueno, así va Se ve súper oscuro, ¿verdad? Nada Todo esto Espera Mira, esto es lo del Adam De bucear La Nora se esconde Como estoy usando el aspirador ¡Huye! Todo esto Es lo que estaba en el rincón De la litera Es lo que os digo Voy La barrera esta De Mickey Una parte de la cuna Una escalera de esta litera La escalera de la litera de Nora Aquí está el arpón Bueno, no se ve Está el arpón de Adam También todo esto Lo es súper mega aspirado Y ahora me falta fregarlo Bueno, ya está vacío Toda la cama ¿Qué? Está roto No está roto Es que la mamá está limpiando Ya está, familia Esto era algo Que tenía pendiente por hacer Porque yo sé que esto Ellos no lo hacen Ya está Este Este es el cajón de Nora De la cuna Pues lo he aprovechado Para meter cosas dentro Las pesas Y todo desmontado Esto no sé qué es Ah, son alfombras Del coche de Adam Pues yo también lo dejo aquí Ahora retiraré también esta mesita Eh, o sea He aspirado lo que no os podéis imaginar La maravilla Oye, la fuerza que tiene este Lo tengo al mínimo Simplemente con la boquilla Eh, cuida, cuida Que lo vas a tirar todo No, no, no pases, cariño No pases Bueno, voy a pasar ahora Lo que es la fregona Debajo de la cama Y esto vuelvo otra vez Debajo de la cama Y intentaré que no se acumule Mucho tiempo o más Pero ahora ya está Todo, mira, vacío Bueno, es que no se ve Está vacío Y ahora nada La fregona ¿Veis? Ahí está el arpón de Adam De pie Y ahora cuando esto Lo fregue Pues esto Volverá otra vez a su sitio Bien organizado La escalera De la litera de ellos No sé en verdad Porque está quitada ¿Veis? Va en este lado Pero yo creo que a Adam Le era incómodo Por eso la quito Ahora voy a retirar Esta mesita Que esta mesita Es súper antigua Le he dicho a Adam Que la tire Pero dice que le va muy bien Para poner sus cosas a mano Bueno, para poner más mierda Creo yo Y esta es la parte De su escritorio ¿Vale? Que bueno, aquí tiene ropa doblada Que eso ya se encarga a él Porque yo la habitación No se la suelo hacer ¿Vale? Pero bueno Aquí abajo Como estaba acumulado Lo tenía que hacer Sí o sí Está su ordenador Su torre Y ya está Su silla de escritorio Y bueno Y mierda varias Nada Voy a por agua Y la fregona Y luego ya coloco Todo debajo Pero bueno Hemos aprovechado el tiempo Bueno, familia Ahora sí Ya oficialmente He puesto el flash Pero igualmente se ve oscuro ¿Veis? Ahí se ve un poquito La caja de plástico Y el rincón La del decalón Donde está lo de la pesca De Adam Aquí he vuelto a poner todo Bien ordenado Limpito Y ya está Esa mesita La he retirado también Pero bueno Ahí no estaba muy sucio Porque me acuerdo Que esto lo hice hace poco Detrás de la mesita Esta caja Que es donde tienen Todos los cables Detrás También lo he quitado Todo Limpiado bien Y nada Todo bien aspirado He quitado esa caja Que es eso El casco nuevo De Adam Y ya está Ya lo que he dicho La parte de arriba Ya se encargan ellos Y bueno Pues no me está limpio Y yo ya Me quedo tranquila Ahora ya cuando vengan Que no sé si vienen hoy o mañana Pues ya que se encargan Del resto Esta familia Una cosa hecha Una cosa hecha Este es un poco torcidos Este es la litera de Nora Mira Tengo aquí ropa por doblar Y más ya vino el gimnasio Me ha preguntado Que me apetece hacer Sinceramente No me apetece hacer nada Hoy No Ya sabéis familia Cuando yo vengo De dos o tres días De trabajar Luego como que Me gusta estar un día En casita ¿Sabes? Son manías Que tengo Pero me gusta estar en casa Para organizar Y tal Y luego ya Sin carta Pues mañana Ya será otro día ¿Sabéis? Así que nada Y como tengo aquí Comida hecha Que le hice Para estos días Que he trabajado He hecho comida Y todavía hay Pues nada Vamos a comer los restos Unas temperaturas muy buenas He tendido una lavadora No sé si me escucháis bien He tendido una lavadora Y En unas temperaturas súper buenas Parece primaverales Pero yo me acabo de poner La bata familia Porque he cogido frío Es que en mi casa No hace el mismo tiempo Que en la calle familia En mi casa es surrealista En mi casa hace más frío Que en la calle Lo prometo Y más el día de hoy Que es súper primaveral Pero bueno Es lo que hay Por eso me he puesto la bata Ahora aparte es que Llevo un pijama muy Muy finito Mira esto así Es súper fino Y a la que me paro Un momento como que me da frío La niña ¿Sabéis dónde está? Está viendo la tele en mi cama Yo tengo la cama hecha Pues se ha metido dentro de la cama Y está ahí más calentita Más a gusto Bueno yo voy a seguir Doblando la ropica Guardaré esto No voy a poner más lavadora Porque aunque he trabajado También por la mañana La aprovecho un montón aquí Recogiendo y limpiando Y poniendo lavadoras Así que la termino esto Y voy a ver que Voy a sacar los tuppers Que tengo en la nevera De comida Y vamos a comer los tres Hasta que vengan los niños Que no sé si vendrán Hoy o mañana No sé A Adrián también Está Le toca trabajar Estos días festivos Pero bueno Juventud y divino tesoro Que aproveche ahora Si no aprovechan a trabajar ¿Cuándo lo hace la familia? Bueno pues ya está Estamos muy oscuras ¿No? Ya tengo la ropa dobla La de los niños La he dejado allí Aquí en mi Adelimael y toallas Aquí son cositas de Nora No sé si os pasa a vosotros Imagino que sí Mirad Este calcetín Lo he tendido ahora Se me ha mezclado En una lavadora Blanca ¿La veis? Esto es ropa blanca Y veis el calcetín negro De Nora Mirad Está aquí Pues yo para aquí O que se ha quedado Dentro del bombo Y se ha vuelto a lavar Con toda esta ropa Bueno que es blanca Y colores claro O la he colado yo No sé Pero bueno Ahora este Se lo dejaré a ella Aquí Para que cuando aparezca Y ya está Y este Pues me falta el otro Que seguro también está tendido Pues no sé Se me van colando los calcetines Por otro y por otro Estos son de mi niña También Y Este Lo voy a dejar por aquí Esto lo voy a dejar aquí Familia Y seguro que está tendido Vale Esto es ropa De Nora Vale Aquí Ya está Y esta va Al baño Vale Esto me lo llevo Este es el pañuelo Que me lo he puesto ahora por encima Para grabarlo Mostrar la cara Vale Voy a guardar todo esto Me gozo en un pozo Porque Iba a hacer Los espaguetis Gratinados Con mozzarella Y no tengo mozzarella Así que nada Le he puesto aquí Panora Aquí para Inmael Y yo me he puesto Verdura Que tenía en este tupper Con tortilla de patata Que me ahogo Con tortilla de patata Aquí tengo más patata Pero no voy a comer más patata Porque quiero tortilla Y ya está Y los espaguetis Finirán Mira Verdura Esto es lo que toca Cuando no preparas nada de comida Eh Ni tan mal Eh Tortillita Batata Con mucha verdurita Y una torradita integral Con tomatito Y aceite de oliva Ni tan mal Ahora aquí le pongo Un poquito de aceite Y sal Y para dentro Familia Ya hemos comido Inmael está recogiendo la cocina Yo me he venido con Nora Para aquí Para el comedor Porque Yo me he bajado Para calentar la comida Y luego he bajado Inmael con la niña Me dice La niña no se encuentra muy fina Eh Dice De hecho cuando estaba en mi cama Le he visto aquí coloretes Y le he tocado Y digo Que caliente Me dice No se encuentra muy bien Y toda razón Porque ha comido súper poco Ha estado súper tranquila Y ahora me la he traído Para aquí Para el comedor Se ha apoyado a mi lado Y se ha quedado frita Familia Le he puesto el termómetro Tiene 36 y medio Pero de verdad Que la he tocado así Y está súper calentita Así que digo Mira No ha sido tan mala idea Hoy no salir Nos quedamos aquí con ella Se ha dormido ya ¿Eh? ¿Qué? Que se ha dormido ya Es que yo creo que se encuentra mal No 36 y medio Pero eso no Fiebre 36 y medio No Pero a lo mejor No la fiebre Pero un malestar ¿Sabes? Está como un poquito floja Y no A no ser también Se ha ido casi toda la noche Sin despertar Sabiendo que ya no Antes de despertar Se ha quedado como toda la noche En su cama Dormida Y esas son señales De que algo no vale Todo bien A lo mejor está incubando algo También puede ser ¿Eh? Sí Sí A lo mejor Sí Ha cogido frío en el parque Ayer te la llevaste A lo mejor también A lo mejor No estaba muy bien abrigado Ah Pues no lo sé Bueno a veces Hace calor Estos días hace calor Estamos a 21 grados Uy si Hace unas temperaturas Calor Súper buena Gente Bueno Gente está en la playa Y todo 21 grados Se parece primavera Por la noche Sé que se refresca Un poquito Pero ahora Ya que son las 3 2 de la tarde Así calor Pues nada Nuestro plan es ese ¿No? Aquí en casita hoy A ver Es por ahí Claro No podemos ir a ningún lado Porque No Ahora ya está Ya descartado Ahora ya descartado Ahora nos quedamos en casa Tampoco tenía yo Muchas ganas de salir No porque claro Porque tú estás trabajando También Y no Pero bueno Nada Quedar en casa también Y ver un par de películas No está nada mal Sabiendo que la niña No se encuentra de todo bien Pues nada Hacemos este esfuerzo Para ella Y no descansamos todos Y ya está Estoy arriba Cualquier cosa me llamas Vale Un par de películas Dice Si yo me voy a poner Un capítulo del sultán Él se va para arriba Que tiene trabajo Y yo No lo estaba cansando Y yo me voy a poner Un capítulo del sultán Que dura una hora y media O dos Así que ¿Veis? Este plan también es muy bueno Así que pasa Que es lo que Que digo Que yo cuando vengo de día Este trabajo El primer día que descanso Me gusta esto Relájate Si no queda con nadie En ocho planes Que no ha sido el caso Pues relajada En casita Que es donde mejor se está Se acaba de despertar Pidiéndome agua Así que son los Buenas Está súper calentita Así que le voy a poner Un termómetro Familia ya se ha hecho De noche Enseguida Anochece en invierno Y yo Lo que hago Mirad Es bajar Persianas Vamos a mirarnos Y no se ve nada Yo por la mañana La subo Pero a la noche Bajo Porque nos refugiamos Del fresquito Y que no se vea nada De afuera Que mi niña Ay que carita Tiene unos colores Voy a buscar el termómetro Sí porque no tiene No tiene buena cara Cogió frío Y familia Ha estado sentada A su lado Mira Mi niña Nora ¿Qué te pasa? Ay Dame Es que se ha despertado Ahora mismo Toma cariño Si no has bebió Casi nada Túmbate aquí Ven Túmbate ahí Voy a buscar el termómetro ¿Vale? Y se entera Buenas tardes Tu hija se acaba de despertar ¿Una tarea? Tu hija se acaba de despertar Está calentita ¿Eh? Otra vez Le voy a poner el termómetro A ver que Me voy a coger Termómetro Ah no Uy Mira que ha entrado ¿Qué es eso? Ha entrado algo Papá Esto es una polilla ¿O qué es? ¿Es que? Que mira que ha entrado ¿Qué ha entrado? Yo qué sé Una cosa Ay, ay, ay Espérate Es que lo estaba escuchando Y se chocaba Clon, clon, clon ¿Ves? Ay, ay, ay Que va dando tumbos Qué asco Espérate Lo voy a encerrar aquí Pongo la luz Cierro la puerta Aquí está Yo donde se ponga el termómetro Pero 36,3 Donde se ponga el termómetro De toda la vida Que se quite este La verdad Ahora sí que sé ¿Verdad? Sí, ahora sí 36,3 Pues no No tiene fiebre Pero sí que le Bueno, también está vaquita para conmigo ¿Qué os parece? Turbante Tengo de cafetera Es con cafeína La familia Si no luego no duermo Comer Con leche calientito Con una barrita O me voy a comer O esta O esta De proteína Todos son todas de proteína ¿Eh? Pero yo creo que Si 12 proteína Esta 21 gramos de proteína Y esta proteína Colágeno 39 de proteína Guau Esta es la más alta En contenido de proteína Esta tiene buena pinta ¿Eh? De fresa Y esta de caramelo De esta compré dos Pero se ha comido una Y a la misma Y esta Compré dos también Y se comió una Nora Bueno, cogí esta La de Oreo Y ya se la comió Nora Y yo de esta Me parece que no he probado ninguna Tengo una en el trabajo Que me la llevé De plátano y chocolate Y la tengo en la taquilla Yo creo que Voy a decantar con esta No, me voy a comer esta Voy a comerme esta Me da la sensación de chocolate blanco Ah, pues no Pensaba que era blanca Pero estas son garritas Ultra, mega Contundentes O sea, esto Llena y se hace Me hacía un payasco en agua A ver De fresa De fresa No está mal Para matar el gusanillo de dulce Comiendo sano Eventual Que sabor a fresa Un montón O que queréis Cotiga No me Está bien Bueno, pega un bocadito solo Pero tampoco Tampoco Mata mucho, eh Esto lo voy a echar así Dos Porque estoy acostumbrada Al café Y esto me va a saber Ahora artificial Tenía que haber abierto esta Pero bueno Esta será para otro día Y Oh, esta Qué buena, ¿no? A Nora le he sacado Este yogur Que siempre quiere Los que se come la mamá Pero me ha dicho Que no No quiere nada, eh Familia Tampoco para chuchilla No sé qué le pasa La verdad Porque esta mañana Está súper bien Así que nada Es observándola Y como ella no No se queja de nada Pues es ir observando Bueno, mirad Voy a improvisar Voy a hacer un platito De sopa Por Nora Y voy a hacer La sopa hasta de pollo Con fideos Y le voy a hacer Una tortilla francesa O sea, una tortillita De un huevo Con este atún Y yo para que no Aparte de los fiditos Que ya entran aquí Como echan muy poca cantidad Yo le añado Un poñadito De maravilla Familia no ha querido Merendar nada Sigue en el sofá Está pachuchita Pero gracias a Dios No tiene fiebre Sale 36,3 Está bien Pero sí que tiene Yo la noto calentita Más de lo habitual En su piel ¿Sabéis? Pero bueno Es ir controlándola Y ya está igual Está incubando algo Simplemente tiene malestar Y le digo Si le duele algo Me dice que no Pues nada Ahora está viendo dibujitos Ha estado así un poquito Como Si está Y luego se ha despertado Se ha vuelto a dormir Y ahora está viendo Los dibujitos Así que ahora está tranquilita Y nada Le voy a hacer un platito De sopa para ella Pues esto Fideitos Familia Que esto es del Bonaria O del Alcampo Y esto es para un Por si acaso Yo esto no lo suelo utilizar Mucho la verdad Porque donde esté Un caldo casero Que se quite esto Pero bueno Esto para un por si acaso Que queréis que os diga Que saca de mucho Y ahora mismo Me viene como anillo al dedo Me parece que un huevo Hace poco Va a parecer un carep Así Lista la cenita De Nora Lo que esto está ahora Que no se puede Ni comer familia Mira pues ha salido bastante Pensaba que iba a salir Muy chiquitita Con un huevo Pero ha quedado bien Es que Nora Normalmente se suele comer Las tortillas De dos huevos Pero bueno Como creo que No tiene mucha gana Porque ya le ofreció El yogur antes Y me ha dicho que no Le he dicho Tienes hambre Y me ha dicho que no Y ella Es muy lista Y ella si tiene hambre Me lo pide Y en cambio ahora Le he dicho Nora Te hago una tortillita Y sopita Me dice vale mamá Entonces ahora ya sé Que tiene un poquito de hambre Así que nada De momento le voy a dar esto Que también Mira sale humo También está caliente Familia Hemos llegado al final del vídeo Yo siempre Pues improvisando Con lo que pillo Para cubrirme Esta vez ha sido La mantita de Nora Nora no ha cenado Nada Un poquito de tortilla Un poquito de sopa No ha querido más nada Así que no la voy a forzar Mañana será otro día Y la iremos controlando Yo me quedo aquí familia Que voy a Vamos a preparar La edición del vídeo este Y nos vemos mañana Si Dios quiere En otro vlog más Así que familia Como siempre digo Ser felices Adiós Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!